¡Uh! ¡Uh! Seguro de perder, seguro de perder A que de un día pude reír Y a simular que darte Y el nombre de quien dices que fui Y con historias pensando en ti Y a guardar lo que pude, que pude continuar ¡Uh! 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 Seguro de que vendrías hacia mí Y sin ser, decidir Y sin ser, decidir Y el nombre de quien dices que fui Y con historias para saber lo que pude Y sin ser, decidir Y con historias para saber lo que pude ¡Uh! ¡Uh! ¡Gracias!